Al fin una gran noticia para los fanáticos del Metro Metro 4 sigue su desarrollo, confirma Deep Silver tras el anuncio de Metro Awakening No seas mame y veamos esta noticia completa, ponte cómodo, apenas empieza Hace unas horas 4A Games anunció Metro Awakening para dispositivos de realidad virtual en Playstation 5, PSVR 2 y PC Pero esto no impide que el Metro principal siga su desarrollo Junto con el anuncio de Metro Awakening, Deep Silver confirma que además progresa el desarrollo por separado en 4A Games del próximo Metro principal de la saga Que fue anunciado hace unos años para PC, Playstation 5 y Xbox Series En 2023 era completamente jugable y se esperaba para este año Aunque la ausencia de noticias hace pensar que quizás se retrasa hasta 2025 Llevamos muchos meses sin saber nada sobre Metro 4 Pero es que 4A Games ha estado viviendo una pesadilla durante el desarrollo del juego Al tratarse de un estudio fundado en Kiev, los empleados han vivido de primera mano la guerra de Ucrania Aunque las oficinas se movieron a Malta, algunos trabajadores se quedaron en la capital ucraniana para luchar por su país Según comunicados del estudio, varios han muerto durante el conflicto bélico Aún así, el equipo ha decidido replantear la historia de Metro 4 en base a todo lo sucedido en el territorio durante los últimos meses Aunque no hay muchos detalles sobre el desarrollo de Metro 4 Por los motivos contados anteriormente, hay filtraciones que aluden a un lanzamiento para ese 2024 El equipo de 4A Games no ha comentado nada al respecto Pero algunos insiders de la industria afirman que el título ya es totalmente jugable Y por ende no tardaría mucho en anunciar novedades relativas a su estrella Hasta aquí mi reporte, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!